A los mexicanos, mujeres y hombres que aman a México. La corrupción imperante en la clase política, demostrada hasta la saciedad, ha eliminado el estado de derecho y la división de poderes en México. Por lo tanto no hay garantía de imparcialidad en las próximas elecciones y el mismo proceso democrático será, en la inmensa mayoría de los casos, una trampa que sólo servirá para validar la elección de autoridades sin autoridad moral. ¿Votar o no votar? El enorme fraude que representan los partidos políticos y sus dirigentes en México ha hecho pensar a la ciudadanía en abstenerse de votar. No lo duden, tenemos que votar. El único poder que puede llegar a tener hoy la sociedad mexicana, es el poder del voto. De hecho, esa fue la razón de ser del movimiento armado de 1910 buscando el sufragio efectivo que costó tantas vidas. Han pasado más de 100 años y en pleno siglo XXI, la sociedad mexicana sigue sin tenerlo. Es aquí, precisamente, en donde el pueblo de México debe concentrar su mayor esfuerzo para lograr el poder del voto. Haciendo verdaderamente efectivo y vigente. El artículo 39 constitucional. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y recuerden, no votaremos bajo ninguna circunstancia por candidatos del PRI y del Partido Verde. De esta manera desarticularemos a la partidocracia y evitaremos la mayoría absoluta de cualquier partido en el Congreso. Y no basta con votar, hay que acrecentar nuestra organización, hay que seguir luchando. Dedicamos este día a todos los héroes y heroínas de este país y el resto del mundo que se sacrificaron entregando sus vidas a fin de que pudiéramos ser libres. ¡Gracias!